¡Listo! ¡Sale Eder y Ederco! ¡Representando a Perú! ¡Está en el medio boliviano! ¡No se olvidó a Ederco! ¡Atentos Perú! ¡Atención Perú! ¡Encordando a los votados! ¡Atención! ¡La esperanza! ¡La esperanza está aquí a esta millera! ¡Son fuertes! ¡Son fuertes! ¡Eder y Ederco! ¡Y Juan Carlos Roja! ¡A ver! ¡Aplausos para abajo! ¡No! ¡Aplausos! ¡Ahora! ¡Con el enero! ¡Con el enero! ¡Con el enero! ¡Con el enero! ¡Aplausos señores! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es menos! ¡Cuidado! 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 ¡Con el enero! ¡Cuidado! ¡Quidado! ¡Cuidado! ¡Vacame! ¡Cuidado! ¡Vacame! ¡Cuidado! 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 Daddy David Pérez! que pasó